Francia recibió a Costa de Marfil en el Stade Velodrome en un partido de prueba preparatorio para la Copa del Mundo de 2022, el partido fue ganado por Les Blues con una puntuación de 2-1. Aunque solo fue un partido de prueba, ambos equipos mostraron muchas ganas de ganar, especialmente los jugadores, porque esta es una oportunidad para impresionar al entrenador y aumentar sus posibilidades de presentarse en la Copa del Mundo de 2022. Costa de Marfil tomó la delantera a través del gol de Nicolás Pepe en el minuto 19. Partiendo de un saque de banda de Ibrahim Sangare, Pepe superó a Lucas Hernández antes de disparar un tiro raso al ángulo inferior izquierdo de la portería. 1-0. Francia no tardó en anotar una respuesta. En el minuto 22, la posición cambió a 1-1 después de que Olivier Giroud lograra romper la portería de Badra Al y Sangare con una asistencia de Theo Hernández. Ambos equipos están de vuelta en la misma posición fuerte. La compra y venta de ataques se produjo a lo largo del primer tiempo. Desafortunadamente, no se crearon más goles por lo que la primera mitad tuvo que cerrarse con un marcador de 1-1. Segunda ronda el segundo tiempo lo abrió con oportunidades de Theo Hernández. El jugador del AC Milan entró en un espacio por el lado izquierdo de la defensa de Costa de Marfil y disparó. Pero antes de que se tomara la acción, Badra Al y Sangare había dejado la portería y cerrado la línea de tiro. Las ocasiones de Francia se crearon de nuevo en el minuto 62. Kingsley Coman centró por Antoine Griezmann. Badra Al y Sangare detuvo las oportunidades y logró detener el primer disparo de Griezmann. Francia sigue atacando agresivamente para conseguir el gol de la victoria. Pero la defensa impenetrable de Costa de Marfil dificultó que los hombres de Didier Deschamps consiguieran lo que quería. Olivier Giroud casi consigue su segundo gol de este partido. Un pase se fue por el lado izquierdo de la portería de Costa de Marfil y el jugador de 35 años intentó alcanzarlo. Cariño, no funcionó. Meta. La línea defensiva de Costa de Marfil fue tomada por sorpresa, y Aurelien Chouameni logró darle un buen uso. El centrocampista de Las Monaco logró llegar a un saque de esquina de Matteo Gendoussi y convertirlo en gol de cabeza en el tiempo de descuento. Francia también ganó 2-1.